Música Estamos preparando el evento del 20 de noviembre en el alojamiento, en la playa de estacionamiento del albergue municipal. Va a ser de 12 y media, calculamos a 18.30. Bien, ¿y se han sumado muchos autos clásicos, autos antiguos? Sí, la verdad que la convocatoria es provincial, vienen fáciles 50 autos y más capaz, así que va a estar bastante concurrido el tema. O sea que viene gente de Río Grande también. Sí, viene gente de Río Grande, hay dos asociaciones que traen vehículos, tenés autos antiguos y tenés Abafín, que también son de allá. Y esto se va a hacer ahí en el estacionamiento del Polideportivo Municipal, donde está el albergue. Exacto, sí, en el Polideportivo, en el Cochocho Vargas, tendría que ser en el estacionamiento. Bueno, ¿y qué los motivó, digamos, porque esto de alguna manera, mantener los vehículos así, lleva mucho trabajo? Sí, exactamente, eso es un trabajo diario, que uno le pone mucho ímpetu y mucha pasión. La verdad que particularmente yo hace dos años que le vengo metiendo duro y fue ese mi estilo, el Falcon del medio, es este estilo rat. Y la mayoría de los muchachos son todos así, son todos haciendo las cosas uno y esa es la pasión de nosotros. Bueno, entonces esto va a ser abierto a la comunidad, va a poder la gente de Ushuaia, de Río Grande, de Tolvín, venir a visitar, esto es libre, digamos. Sí, la entrada es libre y gratuita, lo único, vamos a hacer el pedido a la sociedad que traiga alimentos no precederos, porque va a ser a beneficio, el evento es de beneficio. Vamos a mandarlo a algún merenderos, comedores, eso después lo vamos a ver, pero en realidad es eso, nada más, no tiene ningún fondo, ningún fin de lucro. Bien, y es el primer encuentro multimarca que van a realizar, se decía en homenaje a Franco Zabaleta. Sí, es homenaje a Franquito Zabaleta, un amigo, es un amigo del grupo, amigo personal, que hace poquito dejó de estar entre nosotros, y la verdad que decidimos entre todos hacerle el homenaje a él, y nada, recordarlo de esta manera que era lo que a él le gustaba. Gracias. 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 Gracias.